Steve Hernández nació el 3 de agosto de 1986, hijo de padres españoles, Antonio Hernández y Emelia. Después de terminar la escuela secundaria, Hernández estudió canto en el Conservatorio de Música de Queensland en la Universidad Griffiths en Australia. Pasó los 5 años en el desarrollo de su voz, aunque pasó un total de 10 años desarrollando sus habilidades vocales distintivo. Además trabajó en solitario en un período de sensiones como vocalista, cantando coros para María Carey, Devela Morgan, Keith Urban, Vanessa Amorosi, y entre otros artistas. También ha trabajado en televisión y la radio. Gracias.